Música Hoy nuestra distinguida invitada es Carmen María Pinilla, socióloga de la Universidad Católica y una de las mayores estudiosas de la vida y obra de José María. Desde el 2002 tiene a su cargo la colección José María Arguedas de la Biblioteca Central de la Universidad Católica. De modo, le damos la más cordial bienvenida. Y comienzo esta entrevista refiriéndole lo siguiente. Vea, hace poco entrevisté acá en este mismo programa al crítico literario Ricardo González Vigil, que como usted sabe ha compuesto una vida y obra de Arguedas y una bibliografía correspondiente que están en la edición madrileña de los ríos profundos, que se ocupan como científico de página. Bien, González Vigil me dijo, entre otras cosas, y apoyándose en las investigaciones del crítico galo Roland Forgués, que no era cierto el monolingüismo argüediano de los primeros años, y que Arguedas siempre fue bilingüe y que además en su familia, además del quechua, se hablaba también el español. De modo que no sigan diciendo que Arguedas solamente al principio sabía el quechua. Bueno, vea, yo no estaba con ánimo de discutir, y aun cuando lo hubiera estado, yo no soy especialista en Arguedas, de modo que no iba a contradecirlo a alguien que sí sabe más en este caso que yo. Pero me limité a manifestar que no veía claro por qué Arguedas tenía que mentirnos, porque el monolingüismo es una declaración de Arguedas. Acá hay un texto que, por supuesto, usted conoce, y que está en la página 524, los textos esenciales. Yo aprendí a hablar castellano con cierta eficiencia después de los ocho años. Hasta entonces solo hablaba quechua. Esto lo dijo en el primer encuentro de narradores peruanos en 1965. Entonces le pido que me aclare este punto. Bueno, hasta cierto punto tiene razón Ricardo, cuando afirma que él era bilingüe desde que nace, puesto que en su familia se hablaba castellano. Pero al mismo tiempo hay que recordar que hasta los dos años está con su padre y su madre. A partir de los dos años, cuando muere la madre, él se va a Andahuaylas. Y hay hipótesis, y siguiendo sus mismos testimonios, podemos decir que en Andahuaylas él va a estar mucho en contacto con la nodriza, que es una señora sedano. Y investigando en Andahuaylas, las personas antiguas recuerdan que esta señora lleva a vivir al niño a su casa en el barrio de Quixcaipata, donde se habla puro quechua, donde escucha la música en quechua de las chicherías del costado. Y ellos creen que es ahí que no solamente interioriza el quechua, sino que interioriza las melodías. Y además lo dice también, en realidad, que dentro de los elementos que motivan su vocación y su poesía, etc., están las canciones, las melodías de las canciones que él ha escuchado en la infancia. Pero, ¿qué hacen aclarar por qué Arguedas hizo entonces esta declaración? Yo aprendí a hablar el castellano con cierta eficiencia, después de los ocho años. Con cierta eficiencia. Eso no quiere decir que no hablaba el castellano. Hasta entonces solo hablaba quechua, pero podía estar más o menos, ¿no? Claro, más o menos. Y bueno, hay que recordar también que él asiste por primera vez a la escuela cuando regresa a Puccio, ya cuando tiene seis o siete años, y que su padre lo llama cuando ya ha constituido un nuevo hogar, con la madrastra. Entonces lo traen de Andahuaylas y ahí por primera vez va a ir a la escuela. Entonces, probablemente ahí es que aprende verdaderamente el castellano, porque hasta el momento él se expresaba con mayor comodidad en quechua. Y probablemente insiste en este punto él, porque él quiere también expresar lo que dice muchas veces, que su espíritu había sido ganado por el quechua. Que la poesía que él había interiorizado del quechua, pervivía en su espíritu y que eso le permitía y le dictaba la poesía de su obra. En la página 131 de la Utopía Arcaica, del libro de Mario Vargas Llosa, el autor dice lo siguiente. Arguedas dominaba el castellano a la perfección y lo escribía con soltura y elegancia, dentro de la más estricta normativa castiza en sus artículos y ensayos. Aquí dos cosas, ¿no? Uno, que parece que si no son artículos y ensayos, o sea, en su novelística y en su cuentística, no era así, porque él no incluye ahí lo otro, que es lo ficcional, digamos. Acá solamente se refiere en sus artículos y ensayos. Y dos, ¿de dónde ha sacado Vargas Llosa que el señor Argueas hablaba perfectamente el castellano? Es otra cosa que yo no entiendo. Quiero terminar, exponer mi punto de vista sobre el particular, ¿no? Vargas Llosa, que en este caso es el que afirma esto, nunca ha sido, no es, un maestro del bien decir. Una cosa es que sea un buen narrador, ¿no? Y creo que nadie se lo va a negar. Pero otra cosa es que sea, pues, alguien que domina perfectamente el castellano. Son muy pocos los que dominan cualquier idioma, ¿no? El castellano, cualquier idioma. Y otro, Argueas tampoco nunca ha sido, pues, un maestro del bien decir, ni ha sido, pues, un gramático, ¿no? O sea, un buen narrador. Pero, entonces, yo digo, ¿cómo se pueden confundir las cosas, no? En agua, por ejemplo, Argueas dice, y varias veces, en su delante, en su atrás, ¿no? En su adentro y cosas por el estilo. Ahora cada uno dirá, bueno, esto era el año 35, estaba, pues, aprendiendo, etc. O sea, el señor que dice esto, que es Vargas Llosa, en un artículo reciente, publicado en el Comercio, bueno, lo traje, pero no sé por dónde está. Publicado en el Comercio, que se llama Avatares de la Marihuana, que se publicó en el mes de noviembre, dice en mi delante. Entonces, son impermeables, pues, ¿no? Entonces, no se puede afirmar así, por alguien que no es un estilista. Que el otro señor también era un estilista, ¿no? Yo le pido una apreciación de esto, porque para mí ninguno de los dos ha sido estilista, ¿no? O sea, ninguno de los dos domina maravillosamente el español. Eso es muy poco lo pueden hacer. ¿A quién cree que se debe esto? Dicho por alguien, además, que es muy crítico con respecto a Argueas. Sobre la cuestión del estilo, sí que no puedo decir nada, porque... No, pero... No, no, pero ahí... Con el tema puntual de en qué momento de si Argueas manejaba perfectamente el idioma desde temprana edad, bueno, lo único que yo sé es que siguiendo sus testimonios, él afirma que a los 10 años se aprendió de memoria el poema Amor de González Prada que apareció en el almanaque Bristol, y que de ahí leía apasionadamente a Víctor Hugo. Entonces, digamos que podríamos pensar que a partir de los 10 años él se va nutriendo, va leyendo, se va informando, y va perfeccionando el castellano que luego va a dominar a través de los años. Hay una cosa bien interesante. Cuando él está estudiando, San Antisabel de Huancayo tiene un problema grave con el profesor de Castellano, que era un señor Tello de Voto, porque le hace una serie de correcciones y él porfía que su expresión era correcta. Incluso hay la amenaza de votarlo al colegio. Y entonces, desde ese momento, yo pienso que ya José María Arguedas tenía un interés en la expresión correcta del idioma. Se preocupaba por expresarse correctamente. Vargas Llosa, refiriéndose al libro Agua, dice, usando un adjetivo que está mal usado en este caso, porque es un adjetivo que se usa en culinaria, ¿no? Para los asados, sobre todo. Dice que el libro está mechado de quechuismos. Bueno, efectivamente, pues hay una cantidad de quechuismos que, digamos, dificultan la lectura y cortan el ritmo, etc. Una persona que conoce muy bien el idioma y todo, ¿se siente a esto solamente dos explicaciones? ¿O es que no se podía decir en castellano eso que se dice en quechua, o es que él tampoco podía decirlo bien completamente en castellano? ¿Cuál es el punto de vista? Yo creo que es lo primero. Que él está, como explicó Ricardo aquí en su programa, él está tratando de forzar el castellano para expresar lo que se dice en quechua, pero no solamente expresar las palabras, sino los sentimientos, los énfasis. Y entonces, al inicio, él como que traduce hasta que encuentra esto que explicó también Ricardo, que es el idioma, los sutiles desordenamientos del idioma, lo llama el propio Arguedas, que comienza a trabajar el gerundio, los diminutivos, etc., hasta que logra con los ríos profundos, en 1958, el idioma que cree que expresa verdaderamente la comunicación dentro del mundo quechua. O sea, digamos que lo habría logrado después de veintitantos años. Sí, señor, de un trabajo persistente sobre el idioma. Lo dice él. Ahora, hay aquí un punto que te cita en esta selección de los textos esenciales, y es que la producción literaria, es decir, también literaria de Arguedas, alcanza del 12%, ¿no? Sí. Y Arguedas es conocido por ese 12% y no por la producción inmensa que es de otro orden. Eso es tremendo, pues es una deuda tremenda y felizmente que ahora el presidente de la Comisión Centenario de Arguedas, Juan Osio, está haciendo denodados esfuerzos para que se publique siete tomos de la obra antropológica que ya está lista. La ha trabajado hace muchos años Humberto de Almonte con Civil Arredondo, todo un equipo que ha ubicado esta cantidad de textos importantísimos para el Perú, porque la obra antropológica de Arguedas es tan o más importante que la obra literaria, por estas visiones que hay del Perú, estos intentos de solucionar los problemas trascendentales de nuestra sociedad. Vamos a hacer aquí el primer alto en el camino y ya retornaremos. ¿Qué es lo que se puede hacer con Carmen María Pinilla? Bueno, nos habíamos quedado considerando el hecho de que la producción literaria de Arguedas es muy escasa y escasamente conocida. ¿Qué se puede hacer para que sea más conocida? La literaria no es escasamente conocida, la antropológica... Ah, perdón, perdón, exacto. No, pero la literaria también. Bueno, también, sí señor, sí, podría difundirse muchísimo más. Sí, sí, sí. Tendrían que leerse obligatoriamente, pienso yo, en las escuelas. ¿Oligatoriamente? Nosotros hicimos en el 2004 un concurso que se llamó Arguedas y mi mundo. Decidimos ir a los colegios, dirigirnos a los alumnos de cuarto y quinto y medio de los colegios nacionales que estuviesen ubicados en aquellas ciudades donde vivió Arguedas, pensando que este hecho los iba a incentivar, los iba a motivar para leer la obra. Y fuimos, hicimos visitas durante el verano, hablamos con los profesores. Cuando digo fuimos, es un grupo de la Universidad Católica. Hablamos con los profesores, llevamos los textos, pedimos que leyeran y que al final escribieran un pequeño ensayo sobre lo que les había suscitado estas lecturas. Fue una maravilla. Todos se dieron cuenta de ese afán de testimoniar auténticamente sobre sus propios intereses, sobre su propio mundo sin impostar y resultaron unos trabajos excepcionales. Entonces yo pienso que en Arguedas hay muchísimo material para que los jóvenes lean y se nutran. Por eso es que hay que difundir más la obra literaria y también la obra antropológica, por supuesto. Pero que en cuantía excede largamente la literaria, ¿no? Sí. Es abrumadora. Él escribía, iba a un congreso, no solamente tenía la ponencia que luego publicaba, sino que regresaba, por ejemplo, y daba cuenta de qué cosa había sucedido, quiénes estaban, cuáles eran las, digamos, las preconcepciones que él tenía al llegar a este lugar y qué cosa fue lo que encontró, de qué manera había cambiado. Y al día siguiente escribía otras cosas y las cartas, continuamente. Usted en más de una ocasión se ha referido, no sé exactamente con qué extensión, pero sí se ha referido a la relación que tuvo Arguedas con el doctor Valcárcel, Luis Eduardo Valcárcel. Yo, a diferente propósito, estos últimos días estuve releyendo Tempestad en los Andes, un libro que, como usted sabe muy bien, se publicó en 1927. Yo lo conocí por primera vez y lo leí también ese año, en 1963, porque en 1963 se publicó la segunda edición, lo hizo Manuel Escorza, en Populibros. La obra tiene un prólogo de José Carlos Mariácel y un colofón del doctor Sánchez. Bueno, le pido dos cosas, una que me diga hasta qué punto fue entrañable, superficial, esta relación que tuvo Arguedas con Valcárcel. Y luego, sí, influyó en algo Tempestad en los Andes en las concepciones de Arguedas, porque veo yo, no sé si es mi punto de vista, que no creo que haya influido, porque yo a Valcárcel lo veo mucho más radical que Arguedas, ¿no? Arguedas es tímido junto a Valcárcel, ¿no? Basta ver... A mí mis padres me contaban que en su época este libro de Tempestad realmente alborotó el cotarro y se consideraba medio subversivo, ¿no? Sí, una tempestad, verdaderamente. Era una cosa que ya vienen los indios, van a barrer y todo. Nunca se ha tenido esa impresión leyendo textos de Arguedas, ¿no? Entonces nunca ha sido un peligro, ¿no? Y aunque Kafka decía que la verdadera palabra siempre es peligrosa, pero yo no he sentido ese peligro. Entonces por eso le dio esta relación de Arguedas con Valcárcel. Bueno, es una relación... Me parece que, tiene usted razón, digamos que la posición frente al indio de Arguedas es mucho menos radical, para nada radical si la comparamos con la de Valcárcel, ¿no? Porque justamente Arguedas se va a referir a este radicalismo de Valcárcel y él va a decir que, no señor, que él opta por el mestizaje, él defiende el mestizaje. Y que es falso esto que dice Valcárcel de que lo mestizo hay que despreciarlo porque está mezclado con lo occidental, etc. Entonces, por un lado, pero me parece que enfrentarse a esa posición de Valcárcel sí es algo que se da en Arguedas y que de alguna manera está influyendo en él. Y luego sigue influyendo Valcárcel en el sentido de que Arguedas va a trabajar a su lado. Valcárcel es el gran animador del instituto donde va a trabajar durante 10 años Arguedas en el museo, el Instituto de Etnología del Museo. Él está en constante relación con Valcárcel y Valcárcel es una figura importante dentro de San Marcos. Hay unas cartas de Arguedas a Murra en las que llama a Valcárcel la sombra, porque está en todos lados, dirigiendo, animando publicaciones, congresos, etc. Muchos de los trabajos que hace Arguedas en el Mantaro fue, por ejemplo, el de 1955 sobre la Feria de Huancayo, es a insinuación de Valcárcel, a pedido de Valcárcel. Pero hay ciertos puntos de vista, por ejemplo, que Arguedas, no sé si publicó su sentir al respeto, pero tiene que haberlo vivido o compartido. Usted sabe que Valcárcel tiene un libro que se llama Toledo, el gran tirano del Perú. Yo no creo que Arguedas haya considerado que Toledo no era el gran tirano del Perú. Y Valcárcel le dice que era un miserable, ¿no? Es completamente tajante, ¿no? ¿Cuál es la actitud de Arguedas, por ejemplo, frente a un tipo como Toledo? ¿A quién se está refiriendo? Al Virrey. Bueno, y a mí me parece que en absoluto... Estoy diciendo lo que pensaba Valcárcel, tiene un libro al respecto. Ya, Arguedas va a viajar a España. Hace un estudio comparativo sobre las comunidades de España y el Perú. Porque él cree que en la legislación de Toledo hay pautas que le hacen pensar que el origen de las comunidades andinas está en el modelo de las comunidades de Castilla, que se implanta acá como imitación, digamos. Y entonces él va, se gana una beca en la UNESCO, y se va a España. Elige la región de Castilla porque lee a un autor muy importante que se llama Joaquín Costa, que habla, es autor del derecho constitucionario, y habla de las características de estas comunidades muy alejadas y hasta cierto punto, digamos, atrasadas, entre comillas, de España. Y se entusiasma precisamente Arguedas para ir a estudiar esta legislación, esto que se ha formado en el Perú, comparando con lo que existe en España. En ningún momento tiene frases negativas para juzgar cómo se implanta esto en el Perú. En ningún momento. Yo no conozco ningún texto de Arguedas en que hable mal de Toledo. No lo creo. No, digo, en este caso como encarnación de lo español, ¿no? A eso me refiero, que sería una figura visible y en el sentir de Valcárcel absolutamente inaceptable, ¿no? A eso me refiero. Y que es parte de ese radicalismo valcarceliano, ¿no? Arguedas no es radical, no es prejuicioso. Él es una persona abierta a conocer, me parece, y a disfrutar y apreciar otras culturas. Esto lo demuestra cuando va a España. Pero no solo a España, cuando va a Francia, cuando va a Alemania, cuando va a Estados Unidos, donde había una serie de prejuicios en su contra, en contra de apreciar a este país, él descubre admirado, por ejemplo, la poesía de Whitman, descubre admirado a la ciudad de Nueva York y escribe artículos al respecto. Entonces, si hay algo que tiene Arguedas es que no es prejuicioso, no es radical, no es racista, sino que está abierto a apreciar otras culturas. Y es lo que él precisamente defiende como oportuno para que se dé este ideal suyo de todas las andres en el Perú. Es decir, la convivencia feliz de todas las culturas. Como él dice cuando recibe el premio Garcilaso, yo soy un demonio feliz que hablo en castellano y en quechua. Eso es lo que él busca como ideal para el país, que es nada menos que el ideal de destacados multiculturalistas que se preocupan, dado los problemas multiculturales en Europa y en otros países, en otras regiones, que esto pueda suceder en el Perú, para evitar la globalización, la homogenización de las culturas con la globalización. ¿Usted recuerda exactamente cuando comenzó lo que de una manera muy general llamaremos auge turístico de Machu Picchu? Yo recuerdo, usted me corregirá o no, yo recuerdo que ese auge es más o menos coincidente, y esto lo conversé en su debido momento con el doctor Fernando Silva Santisteón, pero yo le preguntaba al doctor Silva Santisteón, acaso le he preguntado, ¿cuándo se comenzó a hablar aquello de que no hay razas superiores ni inferiores, y de que el indio es igual que cualquier otro ser humano y no tiene que ser un elemento negativo, etc.? Y me dijo, vea, de Neri, eso es muy moderno. Eso de ahí se comenzó a decir aquí, en la década de 1960. Yo en Cajamarca, y recuerdo eso, en mi juventud, yo veía que los indios iban por la pista, lo que llamaremos la pista, y nunca pisaban la vereda. Nadie se lo había prohibido. Ese era el sentir índio en mi juventud. Fernando era del año 21, me parece, en el año 38, 40, se veía así. Pero en el año 60 para adelante ya surgió una concepción nueva, o por lo menos comenzaron a discutir esas cosas. Y lo mismo, entonces comenzó a hablarse de Machu Picchu, y comenzó a mencionarse a Benham y todo lo demás. Usted, como estudiosa de Argueas, ¿Argueas tenía una idea clara, definida, de quién era Benham? Porque ahora lo hemos sabido, muchos años después, ¿no? Pero bueno, incluso se le atribuye, me parece injustamente haber descubierto, tampoco, eso no es cierto. ¿Alguien sabía todo eso? No sé si todo eso, no sé si lo que se ha descubierto que no es cierto, lo que se le atribuye, etc. Pero sí hace una pequeña referencia en tres artículos que dedica al Cusco. Eso es todo. Habla más que de Machu Picchu, habla del Cusco. El impacto de Arguedas es por el Cusco. Y lo que él destaca es la ciudad del Cusco. Y bueno, son unos artículos maravillosos que Raúl Porras, este artículo de Arguedas, lo incluyó en una antología sobre el Cusco. Muy interesante. Vamos a hacer acá un nuevo corte y ya retornaremos. Carmen María Pinilla, acerca de la vida y obra de Arguedas. En una publicación reciente, creo que hacía en el comercio, hay unas declaraciones de la invitada, y en relación con los padecimientos de Arguedas. Y no sé quién, no sé si ha sido Javier Mariatti, a ver, corrígeme, otra persona dice que se había establecido entre la señora Hoffman y Arguedas no una relación materno-fileal, y que eso no debe ser, etcétera. Bueno, ¿te entendió que era una psicoanalista esta señora? No exactamente psicoanalista, ella no seguía Freud, seguía Jung, hacía terapia y era muy cotizada en Santiago, y tuvo mucho éxito al inicio de la terapia con Arguedas. Pero se establece una relación, como bien ha dicho usted, madre-hijo. Claro, pero yo iba justamente a eso, ¿no? Y por eso también preguntaba, claro, ahora me dice que es ya una terapia de Jung, y Jung ya se apartó del psicoanálisis y fundó su propia escuela, etcétera. Pero este tipo de relación, yo la he podido comprobar en prácticamente todos los psiquiatras, y no solo acá, en otras partes también, con orientación psicoanalítica. Aquí, vea, le voy a contar sin mencionar nombres por razones obvias, aquí hasta para que le recomienden si le convendrá tal terno o tal vestido, llaman al psiquiatra. Así, este es extremo, ¿no? Y dime, ¿qué me recomiendas? ¿Que debo ponerme esto y todo, o no? O salí con esta persona, o no ves que sea la adecuada. Ah, sí. Ah, no, se llega a eso. Bueno, en teoría esto pues no debe suceder, absolutamente. Sí, no debe suceder. Incluso, digamos, entienden mal, entienden mal el término empatía. Porque Freud no lo entendía en el sentido en que normalmente se entiende ahora. En que yo me proyecto, digamos, sentimentalmente, ¿no?, en la problemática del otro. Y esta proyección no es intelectual en esta concepción moderna. Pero inicialmente, y Freud lo dice muy claramente, es una cuestión absolutamente intelectual. Y él ponía el ejemplo, que voy a poner ahora, del padre que está frente a un niño, que le da pataleta y que se tira al suelo. ¡Oh Dios! Entonces dice Freud, yo como padre entiendo intelectualmente lo que está pasando a mi hijo. Pero a mí no me da la pataleta, ni yo siento lo que le está pasando al pequeño. Y le dice, entonces lo vi y le dice, no, si ya te entiende, ya sé lo que te pasa. Si ya te pasará, pues más adelante. ¿Y cosa quiere? ¿Que también me ponga a llorar? No, esa es la estricta empatía. Entonces no hay un compromiso, no te envuelves. Así es. Pero ya cuando se envuelve la persona, entonces ya es otra cosa. Entonces yo creo que seguramente ocurrió. No sé si después de cuánto tiempo. Bueno, al inicio esta terapia, como digo, dio muy buenos resultados. Arguedas consiguió la tranquilidad. ¿Por cuánto tiempo? Termina más o menos unos cuatro años, termina Todas las Sangres y publica su tesis, que se la dedica precisamente a Lola Hoffman. En ese tiempo, poco a poco, Arguedas no. En realidad no poco a poco. Desde el inicio, Arguedas y Lola van a ser, la relación va a ser de madre e hijo. ¿Por qué? Yo entrevisté a Lola Hoffman en Santiago poco antes de que muriera y me contó que desde el inicio, cuando establecieron las pautas de la relación terapéutica, ella al final de la sesión, de la primera sesión, ella le dijo que no le iba a cobrar. Nunca. Esto a mí me pareció maravilloso. No, yo también está mal. Porque eso, le cuento rápidamente, eso lo conversamos más de una vez con el doctor Seguín. Porque recuerdo que el doctor Máximo Atuesta, distinguido discípulo del doctor Seguín, hablando justamente de la relación médico-paciente, el doctor Seguín decía que hay un erosicoterapéutico, ¿no? O sea, el amor que puede sentir el psiquiatra respecto a su paciente, que no es un amor de pareja ni un amor sexual, no que es un amor especial que él llamaba psicoterapéutico. Entonces recuerdo que el doctor Silva Atuesta le decía, doctor Seguín, muy bien, me parece que está muy bien eso. Pero yo agregaría una cosa, ¿no? Te voy a amar con erosicoterapéutico, pero siempre que me paguen la consulta, ¿no? Ah, no, le digo, perdón, ahí hay una diferencia que hay que hacer. Se está confundiendo en el hecho de que todo trabajo, y la terapia es un trabajo, tiene que ser retribuido, porque la ley prohíbe el trabajo gratuito. Y otra cosa es el hecho del amor psicoterapéutico, que no está sujeto a un salario, ¿no? Ni a una remuneración, de modo que distingamos. Entonces, toda la persona que cumple un trabajo y todo, pues tiene que cobrar, pues. Probablemente ella lo haría de buena fe, tratándose de ser un escritor que no tiene muchos medios, quería ayudarlo, pero la cosa es que se establece este tipo de relación. Entonces, en las tartas que se escriben... O sea, que fue gratuito. Gratuito siempre. ¿Ah, siempre? Siempre. Nunca Arguedas le pagó, nunca ella permitió que Arguedas le pagara. Y eso hace que Arguedas considere el amor de, digamos, la entrega de Lola Hoffman como el amor de una madre totalmente desinteresada. Y eso hace que aliente esperanzas de... O sea, que piense que ella es esa madre que perdió prematuramente. Y en sus cartas le pone mamá Lola y le pide consejos. Y hay una carta, una, de Lola Arguedas donde le da instrucciones. Le da instrucciones sobre qué hacer. Muchos dicen, bueno, eso no lo sé yo, pero muchos afirman que fue Lola la que... No, es Arguedas quien lo afirma. Que fue Lola la que le dio, digamos, el empuje, la fuerza para terminar su matrimonio con Celia Bustamante. Entonces, había una relación donde ella le da directivas y en esa carta se nota que le da directivas también sobre su conducta. Cuando eso, desde el punto de vista del psicoanálisis, no debe ocurrir nunca, ¿no? Tiene que haber una distancia y tiene que escuchar lo que el paciente diga y escuchando y haciendo que... Siempre tiene que haber distancia, la abierta no solamente en la relación médico-paciente. Siempre es mejor establecer una distancia, ¿no? Sí, mejor. Sí, no. Eso es terapéutico. Sí, señor. Porque cuando hay una inmalogración, y eso es también un... Invasivo. No, y costoso, ¿no? Esto es costoso. De modo que ahora estos testimonios de que no debió ser así, sino así y todo, son para usar una expresión de los juristas romanos, ¡ex pos facto! Entonces, claro, es muy fácil también verlo ya a distancia, ¿no? Pero yo, que no he investigado cumplidamente el punto, ¿no? Y no profeso hacerlo. Me permito decir, y esto está sujeto a discusión, que el caso de ella, como muchos otros casos, digamos, de una naturaleza tremendamente endógena, no es ser incurable. Eso no obedeció a una falta de cariño en infancia, o a que el hermano otro le hizo ver cosas que no debía y que le chocaba. No. Esas son cosas, pues, que pueden haber influido, pero que en otros le hacen ver cosas peores y no influyen nada. O sea, que hay una cuestión inherente en la naturaleza de la persona que la hace muy susceptible, muy vulnerable, muy chocable, y se va a chocar de todas maneras, ¿no? O sea, esto de acá, cuando se cuenta, vivió esta situación, conoció a esta otra persona, etc. Si no hubiera sido así, también hubiera sido. Bueno, yo creo que hay todos estos factores que intervinieron, porque hay esto que usted dice que se pudo tratar, y de hecho, esa fue la postura de Javier Marea Tegui, cuando yo lo entrevisté, él me contó que a los pocos días de muerto Arguedas hubo un congreso de psiquiatría en el Perú, y que se comentaba el caso de Arguedas y que un distinguido psiquiatra dijo, ¿cómo se le ha pasado este caso? ¿Por qué no lo han tratado? Me parece que era con litio, que ya existía en ese momento. ¿Cómo no le han dado tal medicamento? Pensando que... Eso fue en el primer congreso nacional de psiquiatría del año 71, en el que yo intervino. Así es. Y, obviamente, soy psiquiatra, ¿no? Pero yo intervino. Así es. Sí, sí. Y, entonces, bueno, eso es un punto de vista, pero también hay el punto de vista, por ejemplo, desde el psicoanálisis, se podría pensar que las relaciones, digamos, dolorosas que pasa él, las experiencias dolorosas de la infancia lo marcan definitivamente. marcan su inconsciente, la forma de relacionarse con los demás, la forma de investir a los objetos, dicen los psicoanalistas. Todo eso está marcado desde la infancia con esta experiencia de una madre que muere tempranamente y que queda huérfano y el padre ausente, etcétera, etcétera. Yo he leído por ahí una declaración de Aristides, según la cual José María exageró estos traumas, digamos, de su niñez. ¿Es cierto? No, no exageró, porque lo que puede suceder es que Aristides... Pero lo dice Aristides. Lo dice, lo dice Aristides, pero justamente hay cartas de José María donde le ruega a su hermano que venga a Lima. Él trabajaba en Ancash. Y después le ruega, le dice, por favor, ven unos días. Ya les... Estas cartas datan del 46, 47. Si tú vienes, siquiera unos días, a mí se me va a pasar la angustia. Solo te pido que vengas. Necesito alguien de mi sangre, sangre de mi sangre, para que yo pueda restablecer mi tranquilidad. Cuando Aristides no podía, le escribo a su otro hermano Pedro, que está en el Cusco, que por favor venga, que necesita esta tranquilidad. Cuando era chico, él cuenta que le venían estas crisis de angustia cuando estaba en el colegio a la Mercedes de Lima, en el cuarto y quinto de media, y tenía que salir prácticamente corriendo a Yaudios a buscar a su padre. Todo es que llegaba y estaba con él y venía la calma. Entonces, pues, hay estos cuadros desde niño. Unos terrores frente a la muerte. Se despertaba sudando con pánico porque creía que moría. Ya creo que son cosas curiosas, ¿no? El biógrafo de Freud, Ernest Jones, cuenta que una de las cosas que siempre le sorprendió de Freud es que cada vez que se despedía decía, bueno, maestro, hasta mañana. Sí, sí es que estoy con vida. Completamente tanal, pero maestro, usted está perfectamente, no, sí, pero de repente aparezco muerto. Nunca dejó de decirle eso y nunca dejó de molestarle realmente al discípulo, ¿no? De que su maestro... Estaba pensando todos los... No, no, de vez en cuando. Todos los días, de repente, si es que me ve, dice, si es que me ve con vida, de repente, mañana amanezco brío. Vamos a hacer acá un nuevo corte, el último, y ya retornaremos. María Pinilla, que como ustedes habrán apreciado hasta este momento, es una persona que tiene un gran conocimiento de la vida y obra de Arguedas. Bueno, estábamos hablando sobre la salud de Arguedas, ¿no? Que es un punto importante que no sé si hasta qué punto ha sido convenientemente dilucidado, pero hay suficientes cartas y testimonios que nos muestran a un Arguedas sufriente, digamos, cíclico, ¿no? Y reincidente, ¿no? Y que parece que no podía escapar de una circularidad que la había signado, ¿no? Notoriamente, ¿no? Sí. ¿Tú crees que eso se debió solamente a problemas de relaciones de infancia o a presencias o ausencias parentales o hubo algo ya inherente, ¿no? A la naturaleza, de la realidad, que lo predisponía o que lo hacía susceptible de contraer esas disfunciones o esos males. Bueno, con respecto a los segundos no podría decirlo, pero sí creo que hubo una serie de hechos en su infancia que lo marcaron tremendamente y que van a actuar a lo largo de su vida como factores que lo llevan al desiglace final. Estos sufrimientos que él narra, estas angustias que vive desde muy pequeño, esta sensación de la muerte, esta experimentación de la muerte que se aproxima, es algo que lo persigue y que tiene sus raíces en la infancia, ¿no? y en la forma como se va formando su psique. Te hacía esta pregunta por lo siguiente, fíjate, ha sido comentado repetidas veces y yo también lo he comentado que el relato que hace Vargas Llosa en el pez en el agua de las relaciones tormentosas con su padre es un relato de parte y claro, la gente dice habría que escuchar al padre, pero la gente le toma al pie la letra todo lo que cuenta Mario y entonces aparece pues un monstruo ya cuando aparece un monstruo el monstruo está al margen de la ética el monstruo es un monstruo como decía muy bien don José Ortega lo opuesto de lo monstruoso no es lo bello lo opuesto de lo monstruoso es lo normal entonces igual cuando tú vies ahí algo que es lo monstruoso entonces ¿qué cosa puedes oponer a un monstruo que está fuera del discernimiento estético? es igual acá si tú presentas a un padre que lo hizo padecer que lo golpeaba que lo trataba pésimo y todo entonces la gente ¿qué cosa crees? hay que compadecerse porque él pudo ser luego todo lo que ha sido a pesar de hay otros que han sufrido seguramente cosas iguales o peores y que se cayeron o que como tú dices resultaron marcados en otros casos por eso traía colación el caso de Vargas yo no veo por donde ha sido marcado este es un dato de la biografía de este señor pero habría que escuchar al padre entonces igual acá digamos cuando uno solamente ve testimonio de parte y habría que ver pues yo mencionaba de pasar lo que dice pues Aristides yo creo que por ahí ha habido un poco exageración es que es siempre cuando hay el testimonio unilateral eso es inevitable y lo que pasa es que fíjese Aristides nunca se separa del padre cuando muere la madre Argueas tiene dos años y pico Aristides tiene cinco y acaba de nacer el tercer hermano que es Pedro entonces ¿qué sucede en esta familia nuclear? Aristides se queda con el padre José María el segundo lo envían a Andahuaylas con la abuela paterna que va a criarlo con la ayuda de la nodriza de la que ya hemos hablado y el tercero lo entregan en adopción a su hermana de modo que durante la permanencia los cinco años que va a permanecer José María en Andahuaylas que son años definitivos por todo lo que ocurre en la formación de la SIC etcétera etcétera Aristides tiene la suerte de estar al lado de su padre de quien nunca se separa y por último cuando después de que el padre se casa con esta señora que se convierte en la madrasta y hace traer a su hijo de Andahuaylas en ocasiones el padre y viven todos en San Juan de Lucanas en ocasiones el padre tiene que ir a trabajar a Puccio que diste unos 30 o 50 kilómetros más o menos cerca pero se lleva Aristides con él y se queda nuevamente José María solo con esta familia nueva la madrastra que según él lo maltrata y el hermanastro que de verdad que según él lo maltrata porque lo obliga a hacer una serie de actividades superiores a sus fuerzas es abusivo y lo obliga a presenciar estas violaciones a las madres de sus amiguitos los escoleros de San Juan entonces hay factores en la biografía factores en la vida social en el mundo social que también influyen y también estos factores naturalmente inconscientes afectivos que lo determinan y lo marcan yo en mi libro titulado hechos y opiniones acerca de la mujer tengo un capítulo concerniente a la costumbre que había siglos siglos de no ser las madres las criadoras de la prole sino las nodrizas y eso está perfectamente documentado acá también de modo que cuando se dice no lo crió la madre o no estuvo en el hogar donde estaban la madre y el padre pero antes era una costumbre así o sea que podría mencionar muchos otros grandes casos de gente que no era incluso Montaigne por ejemplo dice no a mi mi padre me mandó desde que era una criatura a una aldea para que una de mis tías me criara y no me crió mi mamá felizmente dice Dios mío imagínate lo que había pasado o sea él agradece que no haya sido la madre la criadora entonces mucha gente Balzac tampoco fue criado por la madre y podría aducir una serie de hechos donde el hecho de no haber sido criado más bien era un beneficio bueno Arguedas agradece también los maltratos de la madrastra lo dice en este famoso testimonio que emite en el primer encuentro de narradores en Arequipa él dice que sin quererlo la madrastra al obligarlo al mandarlo a la cocina a vivir con los concertados y con los lacayos aprende toda la idiosincrasia del mundo andino y se lo agradece a manos llenas entonces por un lado también hay esto pero que es un decir que en el fondo hay todas estas daños afectivos por los maltratos que él ha vivido por el sentimiento de orfandad que es compensado por el afecto que le brindan los lacayos y los concertados a quienes siempre le va a tener un cariño entrañable yo también mencionaba recuerdo el hecho de que a través de la historia se ha considerado al niño de diferentes maneras pero generalmente como un adulto pequeño y el estatus del niño propiamente dicho es un descubrimiento del siglo XX en Suecia cuando se comenzó a hablar del siglo del niño entonces ahí vimos que el niño era algo diferente del adulto pequeño que era niño exactamente cuando se comenzó a valorar digamos también la juventud antes pues el joven era una desventaja esto está perfectamente documentado entonces igual cuando ahora dicen no de niño pobrecito que lo maltrataron que le pegaron y todo pero es que no había el estatus de niño y creo que la seranía menos pues no no sé si es así exactamente en el caso de Arguera pero digo históricamente esto es muy reciente el encomio de la juventud que siempre ha sido hecho por viejos y el encomio de la niñez son fenómenos del siglo XX entonces el hecho de que ahora digamos ay pobrecito es que fue maltratado y todo es que eso es algo así como cuando digamos la época de Dickens y todo los niños se morían en las calles de Londres llenos de frío y todo entonces eso era un cuadro común igual cuando estaban 14 horas trabajando pero qué barbaridad pero es que era un niño que rendía menos un niño pequeño un adulto pequeño tenía esa concepción entonces también hay que verlo quizás con esa perspectiva histórica de que en aquella época quizás no era tan anormal no no lo era en absoluto Cecilia Rivera una colega ha estudiado este caso cómo es la estructura familiar en el mundo andino y esto es algo común cuando mueren los padres otros se encargan del cuidado de los hijos pero pero qué tipo de cuidados les brindan es normal también que incluso dentro de la familia se reciban a hijos fuera del matrimonio y que se críen todos juntos pero no se estudiaron las secuelas que esto podría traer cosas que como bien dice son digamos datos de recientes estudios desde el punto de vista psicológico que ubican en la niñez todas las causas de una serie de problemas del hombre adulto me están indicando que el tiempo ya está por vencerse entonces como pregunta final he leído por ahí que está preparando la que será la biografía definitiva de Arguedas a ver brevemente cuéntenos algo al respecto si bueno ese es mi gran sueño mi ilusión poder escribir la biografía pero para eso todavía me falta recoger muchos datos porque no lo sabían con respecto a la infancia de Arguedas que es tan importante no hay mucha documentación al respecto entonces hemos gracias al auspicio del rectorado de la universidad católica hemos viajado haciendo investigación digo hemos porque estos viajes los he hecho con la ayuda de un genealogista Jaime Belando entonces a recabar datos sobre por ejemplo la ocupación del padre las fechas exactas donde están ubicadas donde se ubica la familia ese tipo de cosas cartas que todavía existen y que no se han rescatado y que están en riesgo de perderse todo esto y además de los antecedentes porque queremos saber también de dónde viene la familia Arguedas de dónde viene la familia Altamirano cuál es este enraizamiento con el mundo andino a raíz de la propia genealogía una curiosidad final en la utopía arcaica Vargas Llosa dice que Arguedas se suicidó mirándose en el espejo para no errar el tiro después me corrige o me confirma esto y yo digo bueno que no se había de mirarse en el espejo qué posibilidad hay de no errar digamos el tiro o de errar el tiro si usted se lo pone acá ¿cómo se explica eso? o sea había que mirarse en el espejo para estar seguro de que uno se iba a disparar y sin espejo también yo estoy seguro de que si me pongo acá ¿no? probablemente él dice eso sí sí eso dice probablemente porque se ha interpretado ya por la gente que lo encuentra esto sucede en el baño de la universidad agraria que era pequeño y por la posición como lo encontraron que estaba mirando hacia el espejo del baño claro pero no a lo que me refiero es que si la razón es esa quedaba Vargas Llosa o sea para no errar el tiro eso es lo que no entiendo yo de repente lo que quería ver cómo pasaba mejor día esa es otra cosa pero no para errar el tiro porque yo sin necesidad de verme también me pongo acá o acá y no voy a errar ¿no? a eso me refiero será interpretación de... habría también que ponerse a pensar e interpretar por qué elige aquí o no acá etcétera no no pero el hecho de tener que leer eso para no errar eso me parece es una impresión gratuita de Vargas Llosa no había necesidad de espejo para eso si uno se lo pone acá ¿qué va a errar? bien de todas maneras muchísimas gracias nuevamente les reitero mi agradecimiento y con ustedes será hasta la siguiente edición de la Fusión de la Palabra 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 la Fusión de la Palabra